No hay pregunta más temida en una entrevista de trabajo que aquella que te preguntan háblame de tus debilidades. Es como el momento de exponernos o casi desnudarnos frente al entrevistador y la verdad que es la pregunta más difícil de cualquier entrevista. Y es difícil porque hay que prepararla y la mayor parte de la gente no la prepara y es difícil porque es la oportunidad realmente de meter la pata. Acuérdense, siempre van a creer el 100% de las cosas malas que decimos de nosotros y ni la mitad de las cosas buenas que decimos. A la pregunta de las debilidades hay que pensar que es la oportunidad de responder todo aquello que es negativo respecto a nosotros. Es decir, la pregunta puede venir como debilidades, áreas de oportunidad, qué cosa crees que debes mejorar, en qué te has equivocado. Al final, todo es lo mismo. Lo que busca es hacer que nosotros digamos, confesemos cuáles son aquellas áreas en las que no estamos tan bien como deberíamos o como quisiéramos estar. Algunas recomendaciones. Uno, hay que prepararlo. Ya lo dije. Dos, nunca demos más de una, dos, tres máximo. Hay gente que siente que tiene que confesarse totalmente y termina diciendo diez, doce, quince debilidades en una cascada, con una hemorragia de sinceridad que es inútil. Otra cosa es que hay que evitar sentirnos orgullosos de esas debilidades. Hay gente que las cuenta casi como si fueran, como si sintieran felices de tenerlas. Otro error a hacer es hablar de esas debilidades con resignación, como que bueno, esas son y no puedo hacer nada al respecto. Otro error a evitar cuando uno habla de debilidades es decir que no tiene ninguna. Ustedes se reirán, pero la cantidad de gente que yo he escuchado que me mira a los ojos y me dice debilidades, debilidades, defectos, no me encuentro ninguno. Y eso obviamente de por sí ya es una debilidad terrible. No conocerse, no saber en qué cosas uno puede mejorar. Habla de arrogancia además o de carencia de inteligencia emocional. En fin, ¿cuál es la mejor manera de hablar de nuestras debilidades? Yo creo que si lo resumimos en cinco pasos puede ser un poco más fácil. La primera, hablar de ella en tiempo pasado. Atrás, cuando estamos en un primer trabajo, en un segundo trabajo, cuando alguien nos hizo un feedback, nos dio alguna recomendación. Luego, comentar cómo lo hemos aceptado, cómo reconocemos que en efecto es algo que teníamos que mejorar, teníamos que hacer de una manera diferente. Otro es qué hemos venido haciendo en el transcurso del tiempo para tratar de eliminar, mejorar, batallar esta debilidad. Luego, ¿cuáles son los resultados de este esfuerzo que venimos haciendo al respecto de esta debilidad? Y por último, cómo la tenemos todavía, es latente, pero bajo control. Son cinco pasos, vale la pena practicarlos y hace toda la diferencia en una presentación en la que podemos aceptar, reconocer que tenemos estas áreas de oportunidad, pero que estamos haciendo algo al respecto de ella, la estamos mejorando, aunque todavía está por ahí. Los dejo con esa estrategia, partíquenla un montón y encuentren aquellas dos o tres cosas que sean reales, auténticas, honestas, pero que tampoco sean tan graves. No es el momento de hablar de aquel defecto horrible que uno siente que tiene, que es inconfesable. Los dejo con la idea y buena suerte en su siguiente entrevista de trabajo o reunión de negocios. Chau.